Tienes mucho valor al decir que eres mi amigo Ya yo estaba unido tu, te veía Tienes mucho valor al decir que me ayudaría Solo que quieres seguir con los te ganas Dices que no te apoye, pero sabes que no eres así Si estuvieras tan volvido, se me otorgar Dices que has perdido la fe, pero esa no es la cuestión No te olvides, no te olvides, no te olvides Y no sabes Conozco la razón por la que hablas mal de mí No solía estar con los que te rodean 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.